El primero de mayo de 2015, un grupo de científicos predijo que el siguiente noviembre veríamos una estrella convertirse en supernova a mil millones de años luz de distancia en una galaxia espiralada llamada SP 1149. Esta fue la primera vez que alguien intentó predecir una supernova. Y es por una buena razón. Son increíblemente inusuales e impredecibles. Para una estrella que tiene ocho veces más masa que el Sol, la supernova señala el fin de su ciclo vital. Se acaba el combustible en su núcleo y la estrella colapsa sobre sí misma y tras su compresión de materia, explota violentamente. Una supernova puede ser tan brillante como una galaxia y la luz que emite sigue un patrón predecible. Brilla con potencia durante semanas y luego se desvanece en un periodo de meses. Pero las supernovas son poco comunes. En cualquier galaxia de cerca de 100 mil millones de estrellas, en promedio se pueden encontrar solo dos por siglo. Así que intenta encontrar la estrella que va a estallar. Podemos saber cuánto tiempo vivirá una estrella, basándonos en su masa, luminosidad y temperatura de color. Estos datos señalan en qué estadío de su ciclo vital se encuentra. Pero el cálculo exacto de cuándo una gran estrella se hará supernova tiene amplios márgenes de error. Veamos la supergigante roja Betelgeuse en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es una gran candidata para volverse supernova. Los científicos creen que Betelgeuse explotará en cualquier momento en los próximos 100 mil años. Cuando lo haga, brillará tanto que será posible verla durante el día y competirá en luminosidad con la luna llena por las noches. En comparación con la esperanza de vida de una estrella, 100 mil años es un periodo corto. Pero para los humanos que vivimos poco tiempo, parece ser una eternidad. No fue fácil para los científicos que predijeron que veríamos una supernova en noviembre de 2015, solicitar tiempo en el telescopio Hubble para obtener fotografías de la galaxia SP 1149. Sin embargo, su pedido fue aceptado. Podrían obtener imágenes de aquel sector del cielo cerca de una vez al mes desde el 30 de octubre, porque antes la galaxia se encontraba demasiado cerca del Sol para poder apuntar con el Hubble. En esta primera imagen obtenida a fines de octubre, no hay una supernova. La siguiente imagen fue tomada el 14 de noviembre. Nuevamente, no hay supernova. Pero en la tercera imagen, tomada el 11 de diciembre, bingo, se observa una supernova exactamente donde predijeron y casi exactamente cuando dijeron que sucedería. Entonces, ¿cómo fueron capaces de predecir una supernova con tanta precisión? La realidad es que habían observado esta misma supernova antes. No una vez, ni dos, sino cuatro veces antes. Un año y cuatro meses antes de las predicciones, el telescopio Hubble tomó esta imagen. ¿Ves esos cuatro puntos brillantes? Esas son múltiples imágenes de esa misma supernova. La razón por la que vemos la misma supernova en cuatro sitios diferentes es porque hay una lente entre nosotros y la explosión estelar. No una lente hecha de vidrio, por supuesto, sino una lente gravitacional hecha de una enorme cantidad de materia ordinaria y materia oscura. Las lentes gravitacionales tienden a magnificar objetos distantes y elevar su brillo aparente, ya que sus rayos de luz se concentran. Esto transforma la imagen que obtenemos de galaxias lejanas en arcos, líneas y todo tipo de formas curiosas. Y, por supuesto, para algún observador en una galaxia lejana, la luz de nuestro propio Sol y la Vía Láctea pueden verse similarmente deformados. Los componentes esenciales de las lentes gravitacionales son tres, la fuente, la lente y el telescopio. Si la lente y la fuente son esféricamente simétricas y si la fuente, la lente y el telescopio están perfectamente alineados, obtenemos lo que se conoce como anillo de Einstein. La luz de la fuente se curva alrededor de la lente de igual manera en todas las direcciones, ofreciéndonos la imagen de un anillo difuminado. Si la fuente y la lente son esféricamente simétricas, pero no están perfectamente alineadas, la imagen muestra interrupciones en el anillo de Einstein, dándonos dos semicírculos. Y si la fuente, la lente y el telescopio están alineados, pero la lente no es axialmente simétrica, por ejemplo, podría tener forma elíptica, lo que obtenemos son cuatro imágenes en forma de cruz, la cruz de Einstein. Entonces, lo que sucedió con nuestra supernova fue que 9.300 millones de años atrás, una estrella agonizante en una galaxia lejana explotó y se convirtió en una supernova. La explosión generó torrentes de luz en todas las direcciones. Hace unos 5.000 millones de años, antes de que la Tierra existiese, ese torrente de luz se encontró con un objeto muy masivo que curvaba el espacio-tiempo. Era un conjunto de galaxias llamado MACS J1149.5 más 2223. Sí, es un trabalenguas. Pero ese nombre indica dónde fue descubierto por el Massive Cluster Survey. Este cúmulo de galaxias está formado por muchas subestructuras masivas, como galaxias individuales y aureolas de materia oscura. En algún momento, mientras la luz viajaba por esta región, cruzó una galaxia elíptica casi perfectamente alineada con la futura posición de la Tierra. La desviación gravitacional reenfocó los rayos de luz que inicialmente viajaban de maneras divergentes para converger en la Tierra. Esta es la razón por la que vimos a esa misma supernova en cuatro sitios diferentes. No solamente la supernova apareció en cuatro lugares distintos, sino que las imágenes además aparecieron en momentos distintos. Con relación a la primera, las otras demoraron entre cinco días y tres semanas. Podemos medir estas demoras por la curva distintiva de la luz de la supernova. Algunas de las imágenes de la explosión habían avanzado más en su curva luminosa que otras. Este fue un descubrimiento muy afortunado porque fue la primera vez que una supernova de múltiple lente fue observada. Hay otros objetos que por la lente gravitacional aparecen múltiples veces en el cielo, como múltiples imágenes de galaxias. Pero estos objetos no cambian predeciblemente, por lo que no hay forma de utilizar esas imágenes para calcular la demora relativa. Una de las razones para las demoras en tiempo es que los cuatro caminos que ha tomado la luz tienen diferentes longitudes. Por esto, le tomó a la luz más tiempo recorrer, más distancia. Pero hay otra razón. Al cruzar el espacio-tiempo curvo, la luz parece viajar más lentamente en relación a un observador externo. Esto es menos intuitivo, pero es una parte firmemente establecida y probada de la relatividad general. En 1964, Erwin Shapiro sugirió que sería posible probar esta demora temporal gravitacional enviando señales de radar a Venus y luego midiendo cuánto tarde el eco en regresar. Según su cálculo, debido a la influencia gravitacional del Sol, las señales demorarían unos 200 microsegundos más si Venus estaba del lado opuesto del Sol a comparación de cuando estaba cerca de la Tierra. Esta es una demora exclusivamente gravitacional sin relación a la distancia adicional que la luz debe recorrer. Pocos años después, información experimental reveló que la demora gravitacional de la luz viajando a través del Sol era exactamente como habían calculado. Actualmente, para determinar con precisión la distancia hasta las aeronaves Voyager y Pioneer, esta demora llamada Shapiro debe tenerse en cuenta. Quiero que veas nuevamente las cuatro imágenes de la supernova. ¿Notas cómo la misma galaxia aparece tres veces en esta imagen? Esa es la galaxia donde se encuentra la supernova. Se encuentra modificada por la lente del cúmulo masivo de galaxias MACS J1149.5 más 2223. De hecho, este cúmulo actúa como lente para decenas de galaxias. Los científicos han estado estudiando y calculando la distribución de la materia en ese cúmulo mucho antes de la supernova. Se preguntaban, si vemos cuatro imágenes de la supernova en una sola imagen de la galaxia, ¿cuándo empezaremos a ver la supernova en las otras dos imágenes de esa galaxia? Y utilizando los modelos de la distribución de la masa y la relatividad general, calcularon que en esta imagen la supernova habría aparecido 20 años antes, en 1995. No existen imágenes cercanas de esta parte del cielo tomadas en el 95, así que no podemos probarlo. Pero en la tercera imagen de la galaxia, predijeron que la supernova aparecería nuevamente en el periodo de un año. Casi exactamente cuando apareció en aquella imagen del Hubble. Esta predicción precisa es una fantástica confirmación de nuestro entendimiento de la luz y de la gravedad en la escala del universo. Pero también posee consecuencias más grandes. Uno de los debates más relevantes de la astronomía actual es, ¿cuán rápido se está expandiendo el universo? Esto es medido mediante la constante de Hubble, el ritmo al cual las galaxias distantes están alejándose en relación a la distancia entre ellas. Hay dos métodos principales mediante los cuales esto se ha medido. Uno es localizar estrellas en el universo cercano, cuya luminosidad absoluta conocemos. Así, usamos su luminosidad para determinar cuán lejos se encuentran de nosotros. Si combinamos la información de la distancia con cuán desplazada al rojo está su luz, podemos calcular a qué velocidad se expande el universo. Esto es conocido como el método de la escala de distancia y, como resultado, el valor de la constante de Hubble es de 74 kilómetros por segundo por megaparsec. Esto significa que por cada megaparsec de distancia entre galaxias, en promedio se estarían alejando a 74 kilómetros por segundo. La otra manera de medir la constante de Hubble es estudiar las características de la radiación cósmica de fondo de microondas, que es esencialmente una imagen del universo temprano. Utilizando el modelo estándar de la cosmología, llamado Lambda CDM, podemos calcular cómo se expandiría esta imagen del universo temprano. El resultado obtenido con este método es 67 kilómetros por segundo por megaparsec, bastante más bajo que los 74 que obtenemos mediante el otro método. A través de los años, ambos métodos fueron refinados, reduciendo sus márgenes de error, pero los resultados obtenidos no se han acercado. Así que en este momento, los dos valores se ven realmente diferentes. Están al borde de ser un resultado 5 sigma. El astrofísico Joseph Silk los ha declarado una posible crisis para la cosmología. Pero hay formas de medir independientemente la constante de Hubble. Una de ellas es observar a una supernova de múltiple lente y utilizar la demora temporal entre sus apariciones. Esto fue inicialmente propuesto por el astrónomo noruego Sir Refsdell en 1964. Como esta fue la primera supernova de múltiple lente observada, la llamaron la supernova Refsdell. Los cálculos de la constante de Hubble a partir de estos datos resultan en un valor de 64 kilómetros por segundo por megaparsec. Aunque estos resultados tienen un amplio margen de error, tienen más cercanía con las medidas de las microondas cósmicas que con las del método de escala de distancia. Siempre termino pensando en cuán extraño es el espacio. Es decir, yo solía pensar en el espacio como si fuese vidrio, esencialmente transparente, con algunas regiones nubladas o leves distorsiones. Pero aquí tenemos al espacio curvando a la luz en múltiples trayectorias, haciendo que el mismo evento aparezca en seis sitios distintos en el cielo, separados por días, semanas, un año o 20 años. Y lo que está contenido en esas distorsiones es información sobre el funcionamiento de nuestro universo. Gracias. 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 Gracias.